FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, estimados amigos oyentes de Derrapando. Algo programa donde tenemos como prioridad contarles lo de la próxima fecha del Enduro y del Motocross del TRT de Ticino. Algo que ya le adelantamos esta mañana, en el ping-pong de la mañana, el programa de la radio que conduce nuestro director, el señor Mateo Palmieri, durante toda la mañana. También lo hemos subido a distintos grupos de WhatsApp. Y bueno, es el cambio de fechas de la categoría del TRT, de la categoría de Ticino, que mantiene la fecha del 15 y 16 de abril. Si bien digo de abril, al correrse prácticamente el último día de febrero, no hay carreras en marzo, Federación tampoco tiene demasiado lugar. Entonces, se mantiene la fecha de abril, pero no va a ser en Belville, sino va a ser en Pampayasta. Y el motivo es que los bomberos voluntarios de Belville le comunicaron en la noche de ayer a los organizadores que no van a poder cubrir el evento, ya que se cumple esa semana el 70 aniversario de la fundación del cuerpo de bomberos voluntarios, del cuartel de bomberos voluntarios de Belville. Por lo tanto, vienen bomberos de gran parte de la provincia. Hay un gran festejo, desfiles, caravana y todo lo que es habitual en esas cosas. Por lo tanto, no podrían estar cubriendo la carrera. Rápido reflejos, Marcelo Lorenzatti se movió, habló con la gente de Pampayasta. Ya por suerte, Iván Dillorio estaba bien de la nanita física que tuvo hace algún tiempo. Así que se hizo enroque de la fecha. 15 y 16 de abril, el TRT va al circuito de los Algarrobo de Pampayasta. Mayo queda como estaba previsto en Pilar. Y la fecha de Belville va a junio. Así que la próxima fecha del Enduro de Ticino, ya con el motocross incorporado, 15 y 16 de abril, el circuito de Pampayasta. Bueno, tenemos muchas cosas más. Un efemérides imperdible en el día de hoy. Realmente un efemérides espectacular. Notas varias. Vamos a comenzar a hablar del Córdoba Pista, ya que dijimos ayer, que se viene la apertura del año para este fin de semana. También lo vamos a escuchar a Daniel Herrero, hablando de esta reunión de Hugo Massacane, con el ingeniero que es presidente, doctor, creo que es Rosales, presidente del Autónomo y Club Argentino. Cuando le diga lo que me contaron esta mañana, usted no lo va a poder creer. O sí, pero bueno, era algo impensable hasta la semana anterior. Y además muchas cosas de nivel regional, de nivel nacional, y lo que prometí ayer, de dónde iría a correr Jocito de Palma en el turismo de carretera a partir de la próxima competencia. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Ayer le contábamos sobre la posibilidad de que vuelva el turismo de carretera Jocito de Palma una vez desvinculado del auto de la familia Armelini. El arrecifeño tiene posibilidades de ir al equipo de Mauro Yalombardo. Realmente, este piloto que estaba desde el año 2002 en el turismo de carretera habló sobre la alternativa de estar en la escudería 129, como si se llame el equipo, a partir de las próximas fechas. Yalombardo, quien cedió la dirección deportiva de la escudería a su padre para dedicarse a la administración y a la gestión comercial, estuvo, por supuesto, en la carrera de centenario, y aunque fueron breves sus palabras, dejó una puerta abierta sobre la incorporación de Jocito a su estructura. Para esta temporada, el equipo con sede en Bernal no tuvo presencia hasta ahora en el turismo de carretera en ninguna de las fechas iniciales, luego del alejamiento de Gabriel Ponce de León, que corrió con ellos por última vez en el Gran Premio Coronación 2022 en San Juan. Tras la desvinculación de Jocito del DTA, Ruggero se subió al Ford del Escuadra que dirige Ulises Armelini en Neuquén, y fue el décimo 14, y el nombre de la Recifeño comenzó a sonar en diferentes equipos. Uno de ellos fue la escudería de Yalombardo, y ante la posible incorporación de Jocito en el equipo, Mauro dijo una frase, realmente están siempre preguntando cosas que no puedo responder. Por el momento, la familia de Yalombardo solo presentó un auto en la carrera de Neuquén, y fue en el TC Pista con el piloto de Isidro Casanova, Juan Pablo Pilo, que aún no logra el rendimiento esperado con el Ford habiendo sido décimo sexto en Viedma, y vigésimo sexto en Neuquén. Venimos un poco mal, así que veremos si para lo que viene podemos meter algún cambio. Reconoció la rana. El TC 2000 y su presidente Alejandro Levy presentaron el nuevo equipo de desarrollo para los sub de la categoría. Los nuevos modelos tendrán a Gustavo Estrada, jefe técnico del departamento de aerodinamia de Mercedes AMG, como jefe del proyecto. Se presentó este nuevo equipo de trabajo a cargo del desarrollo de los modelos que será en la evolución del TC 2000. Equipo liderado por el argentino Gustavo Estrada, quien reside en Alemania, jefe técnico del departamento de aerodinamia de Mercedes AMG, o sea, los Mercedes que corren las 24 horas de alemán, si el mundial de turismo son autos de calle absolutamente preparados. Este ingeniero tucumano de 48 años será acompañado por Sebastián Mauriño y Juan Carlos Pianeto. Bueno, qué bárbaro que lo pongan en valor nuevamente al Colorado de Cañada de Gómez. Estrada es ingeniero mecánico y aeronáutico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Completó el doctorado en aerodinamia vehicular en la Universidad de Stuttgart en Alemania. Trabajó en Porsche AG como aerodinamicista y formó parte de equipos de concepción de los túneles de viento con piso móvil para la industria automotriz. En la reunión de la categoría estuvieron los propietarios de los equipos con sus ingenieros. Por Toyota Gasur Racing estuvieron Gustavo Aznares, Diego Brune y Juan Manuel Perrier. Para el equipo Renault, o sea, por el Action Energy Sport, Alejandro Zaparrat. Por el equipo Honda estuvo Javier Ciabatari. Por el IPF, el IONO, o sea, lo que es el equipo Chevrolet, Valo y Zavalloni. Por el Octanos Competición, o sea, los que tienen el FIA Cristian Martínez y el JM Motorsport, Juan José Montiagudo. También participaron miembros de la sede Adelaca como Diego Mesa, Ángel Portila y Gastón Sousa. En primer término, Alejandro Levi presentó a Estrada y a sus compañeros de trabajo, Sebastián Mauriño y Juan Carlos Pianeto. De parte de Estrada, quien actualmente es jefe técnico, como decían, de Mercedes en Alemania y es profesor de la Cátedra de Aerodinámica de la Universidad de Diseño de Automotor en Forza, en Alemania, se recibieron lineamientos generales, plan de trabajo y objetivos a mediano y a largo plazo. Bueno, se vienen los SUV para el TC2000 para comenzar a mezclarse con los autos tradicionales. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial. Agroarc SRL. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. N.P. Automotores Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, ruta provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. Primera de las notas ahora que tenemos prevista para este programa, con el piloto de Río Tercero ganador el pasado fin de semana en su categoría en el Karting Provincial Sobre Tierra en el circuito de La Boulaye. En la noche de ayer, esto dialogamos con Alejandro Brarda. El pasado fin de semana, como le veníamos comentando en los días anteriores, arrancó el campeonato provincial de Karting Sobre Tierra en el circuito de La Boulaye, un provincial de tierra que volvió a tener, por lo menos viendo la cantidad de inscriptos, el brillo que nunca debió perder, ¿no? En algún momento sabíamos que, por ejemplo, no iban a correr la fórmula internacional, bueno, que había habido problemas con la dirigencia, tanto por allí de federación, como también de la categoría. Ahora todo esto manejado por el Mamut Baldo, la gente de La Boulaye, ha recobrado el brillo que siempre debió tener y que siempre se mereció. Y bueno, otra vez pilotos de varias provincias que estuvieron participando, algo así como 250 pilotos, dándole brillo a todo esto. Y hubo categorías donde eran tantos los pilotos que hubo que correr cuatro series y hubo que correr varias finales. Así que bueno, empezó todo el sábado muy temprano, terminó muy tarde para que el domingo se pudiera terminar todo durante el día. Y uno de esos ganadores es un amigo de la ciudad de Río Tercero. Felicitaciones por este triunfo y por supuesto la punta del campeonato en tu categoría, Alejandro Obrarda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Un saludo ahí para toda la audiencia. Sí, muy contentos. Pudimos ganar en la categoría 150 gradados. Así que bueno, un triunfo que veníamos anhelando bastante. Así que muy contentos. Sin duda vos debés acordarte, yo no me puse a contarlos, vi las clasificaciones, ¿cierto? Pero bueno, para hacer cuatro series, cuantas son cuarenta y tantos en tu categoría y ganarlo no es... Nunca es fácil ganar, ¿no? Pero a veces hay categorías donde hay pocos representantes. Pero así con tantos pilotos y ganar en un circuito no fácil como es la Bulaye, con varios pilotos locales y de la zona que tienen ese circuito para correr y para prueba, hace que sea más grande todavía este triunfo tuyo. Sí, sí, realmente es una categoría muy nutrida, tiene un nivel muy alto, así que muy contentos. Ya el año pasado habíamos sido protagonistas, no pudimos pelear el campeonato en la última fecha y este año, bueno, se pudo dar el triunfo en la primera fecha. Ojalá que podamos mantener el nivel y estar siempre, aunque sea entre los primeros o en la zona de puntos como para poder llegar al fin de año con chances. Vamos a ver qué pasa. La pista se comporta espectacular, sí, fue una pista que el sábado fue muy abrasiva, los chasis muy parecidos al asfalto y el domingo cambió rotundamente con un suelo totalmente patinoso, que hubo que laburar mucho en los chasis, estar expectativa con los tiempos, así que, bueno, pudimos entenderla bastante y ponerlo puesto a punto de los chasis bastante de acordes para poder estar ahí donde estuvimos, ¿no? Ale, yo decía en la apertura volví a tener, por lo menos en cuanto a cantidad de pilotos y de otras provincias y la cantidad de internacionales que hubo, el brillo, la calidad que tenía el campeonato cordobés hasta hace algunos años, ¿no? Antes de que pasara todo lo que pasó y prácticamente desapareciera. ¿Cómo lo viste vos de adentro? Me parece que está así, ¿no? Con todas las fuerzas y con todas las ganas. Sí, realmente el campeonato arrancó con muy buen nivel. Yo creo que todo el mérito se lo lleva a la gente del Automoto Club Rizzati, sobre todo a Germán Baldo, que hace varios meses que viene trabajando en eso, invitando pilotos, invitando equipos para, bueno, para que el campeonato provincial vuelva a ser lo que era antes, hace unos años atrás, que estaba bastante caído. Así que yo creo que, bueno, me parece que el gran mérito se lo llevan ellos, han trabajado muy duro tanto en la organización como en la pista, porque la pista también se comportó espectacular. Así que, sí, es realmente un nivel muy bueno, muy bueno, sobre todo en los internacionales, que el año pasado, si bien en la categoría mía en la que yo corro, había un muy buen parque de pilotos, pero la internacional estaba muy, muy caída. este año yo creo que ha repuntado bastante, vinieron los equipos de renombre a nivel nacional y, bueno, ojalá que se pueda mantener, que, bueno, que la federación, que las organizaciones de los clubes ayuden bastante para que esto no se caiga, ¿no? Así, bueno, pero bueno, por el momento un muy buen arranque y espero que sea de menos o más. Alejandro Brarda, contame de tu carrera en particular, me decís, el sábado el piso estaba muy agresivo, para el domingo, bueno, posiblemente se engomó y se puso patinoso y hubo que trabajar mucho, pero fuiste siempre protagonista, estuviste siempre en los puestos de arriba o no fue tan fácil, así el sábado les costó un poco más, digo teniendo en cuenta a la gente de la Bulaya que también conoce su pista, ¿no? Cuando digo la Bulaya hablo del campeonato de la zona sur y los que vienen a correr habitualmente de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, ¿costó ponerse a tono o saltaste directamente a los puestos de arriba apenas empezaron los entrenamientos? Sí, no, realmente siempre estuvimos entre los 10 primeros, por eso siempre tratamos de tocar lo justo y lo necesario, la primera tanda tuvimos ahí una falla en el motor, como que se buscó agarrar y bueno, quedamos octavos, ya en la segunda tanda cambié el motor y me ubiqué segundo a una décima de la punta, o sea que había quedado segundo y bueno, como habíamos visto que estábamos bien, o sea que no había que tocar mucho para la clasificación, la pista veíamos que no estaba muy cambiante, no tocó que nada y bueno, salí a clasificar como había salido la segunda tanda, que estaba bastante bien, que tenía que mejorar un poco yo el manejo y en la clasificación me quedó como un poquito agarro del chasis y viste, habría que haberle hecho algunas cositas, pero bueno, por miedo a tocar por ahí de más, no toque nada y bueno, quedé en el puesto 7, clasifique séptimo, que bueno, tampoco fue malo, de 45 cartas inter séptimo no es malo y sabía que iba a alargar segundo en a una de las series, así que era cuestión de entender la pista el otro día y ver cómo nos ubicábamos, así que bueno, el otro día la pista cambió, fui al haber corrido en dos categorías y iba sondeando la pista, entonces me ayudó bastante a entender la pista y a ver qué se podía llegar a tocar, así que bueno, largue desde segundo en la tercera final, en la tercera serie y en la segunda vuelta por ahí ya me ubiqué primero y bueno, pudimos hacer la tercera serie más rápida, la tercera o la cuarta, no me acuerdo, no recuerdo bien y bueno, gracias a Dios pudimos agarrar segundo y la final, la segunda final, que la segunda final ya la pista estaba un poco más cambiada, hicimos unos toques ahí en el chasis y bueno, pudimos hacer una linda carrera con el puntero, ya en la primera vuelta, en la segunda creo, ya lo pude pasar, sabía que lo podía, así que después me fui un poco afuera yo, él me pasa y después lo vuelvo a pasar en el mismo lugar que lo había pasado antes, así que bueno, una muy linda carrera, entretenida, segura, así que realmente el chasis se portó espectacular, el motor también. Has hecho un relato clarísimo de la carrera, como si lo estuviésemos viendo, realmente nos has contado, bueno, no cabe menos que felicitarte por todo esto, Ale, me dijiste cambiamos el motor porque sentimos que el primero se venía agarrando, ¿cuántos motores llevaron a esta carrera? ¿cuántos motores alquilaron o dependieron de ustedes en esta competencia y cuántos karting en total llevaron ustedes? Porque sabemos que también atienden chasis y hacen otras cosas. Sí, bueno, fue un resumen más o menos largo. Sí, no, esta carrera no tuvimos muchos, éramos, teníamos uno en el senior, éramos tres en la libre, dos en la, dos en la cadete, en la 150 cadetes y bueno, yo no grabo. Así que, sí, ahora hemos sido seis, siete, más o menos. Así que no, no teníamos una gran cantidad de karting, pero bueno, este año por ahí se pone un poco más complicado para algunos, para los otros, así que, yo creo que, bueno, ya se van a ir sumando los chicos del equipo y bueno, ahora nos queda el asfalto, así que, vamos a ver qué pasa. Dos preguntas en una, arranca el asfalto, como vos decís, y sin duda ustedes van a estar presentes, no sé si vos como piloto vas a estar haciendo el asfalto, estimo que sí. Y la otra, ¿cuándo y dónde, si es que les informaron, es la próxima del campeonato de tierra? Yo, me parece que por ahí anda un calendario dando vueltas, pero no lo tengo presente. Sí, sí, arranca el asfalto ahora, el fin de semana que viene, este no, hay pruebas oficiales, el otro, y bueno, se habla que la próxima del provincial de tierra va a ser en Serrano, en teoría el 30 de abril, se habla, pero bueno, todavía no hay nada definido, hay que esperar ahora un tiempito y ya ahí lo vienen a confirmar, si respetan el calendario, si no me equivoco, era el 30 de abril. Sí, se hablaba que iba a ser la primera Serrano, pero bueno, me parece bien que empezar en la Baulalle. Serrano tiene en marzo autos y hacia Fórmula Bullense, que es el mismo circuito, siempre se usa parte del mismo como ya lo vieron el año pasado para los karting, así que abril no tiene nada, así que estaría bien que se corra ahí. Ale, te mando un abrazo grande, saludos a tu papá y a toda tu gente, felicitarte nuevamente por lo del fin de semana y bueno, seguimos en contacto, gracias por tu tiempo. Bueno, Carlos, muchas gracias, un saludo ahí para toda la gente de Hernando, todos mis familiares ahí que me siguen de cerca, así que nos estamos hablando para la próxima, si Dios quiere. Un saludo grande para toda la audiencia. Alejandro Brarda, el piloto de Río Tercero, que ganó su categoría el pasado fin de semana en la Baulalle, en el karting sobre tierra. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio, nos especializamos en electromecánica en general, somos agente técnico oficial vigía, estamos en calle Mateu 524, Hernando, Electromecánica Mateu, llamanos al 353-433-922. 3, 2, 1, y largamos con una nueva temporada de la Fórmula Bulmense. Domingo 19 de marzo, en el Gustavo Longo de Serrano, arranca una nueva edición del más tradicional de los campeonatos del automovilismo cordobés. Continuando con el éxito del año pasado, las categorías de Bulmense comienzan un nuevo torneo. Clase A, Turismo Pista Clase 1, TSI 4000, y la espectacular y apoteótica Fórmula Bulmense. El gran show automovilístico cordobés se pone en marcha una vez más y vos no te lo podés perder. El 2023 de las categorías de Bulmense está en marcha. Organiza el Club Peñarol, fiscaliza la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba. El 19 de marzo, ¡vamos todos a Serrano! Ahora comenzamos a hablar de la categoría del Córdoba Pista que arranca en este fin de semana, como sabemos, en el dibujo más conocido del autódromo Oscar Cavalén del Camino Altagracia. Y vamos a escuchar a protagonistas arrancando por un catamarqueño, por Mauricio Longo, que ya estuvo corriendo el año anterior. Este año vamos a continuar en el TSE Pita 4000, siempre con Mecánica Gómez. Los chicos están trabajando full para poder llegar a la primera fecha. Y por mi parte, ansioso, ansioso ya de que sea viernes para volver a tomar contacto con la pista. Y como objetivo principal es meternos en el playoff y pelear ahí. Y después apostar más que nada a la regularidad. Y bueno, ver si a lo largo de las 10 fechas se nos da de meter algún podio. Pero bueno, esos serían los objetivos nuestros. Así que déjame agradecerle a todo mi equipo, a toda mi familia, amigos que apoyan. Bueno, decirles que este año vamos a intentar estar lo mejor que se pueda, que vamos a hacer el mejor papel posible y vamos a por un buen 2023. Siguiendo con el Córdoba Pista vamos a escuchar ahora a un bicampeón que sigue en ascenso. Uno habla del aprecio Cravero y el deporte motor en la provincia de Córdoba. Hay por todos lados y en todas las categorías de tierra, de asfalto, de rally. En este caso lo vamos a escuchar en diálogo con el amigo Manuel Trueta, el jefe de prensa de la categoría, a Mauro Cravero, piloto que este año asciende a la clase 2, continuando con el equipo Juárez Competición y manejando un FIA 1, wey. Hola, soy Mauro Cravero, el campeón de la 1 competición del año 22. Este año estaremos participando en la clase 2, así que bueno, con muchas ganas de estar arriba del auto, de ver qué pasa con esta categoría. Hemos estado probando, estoy muy contento porque hemos estado bastante lógicos, estamos tranquilos, obviamente que nos falta vueltas arriba del auto para estar en punta, pero bueno, estamos en un gran equipo como es el Juárez Competición, compañero de equipo que la tiene muy clara, que obviamente voy a tener una gran ayuda, así que bueno, ojalá que tengamos un gran año y podamos disfrutar de esto que tanto nos gusta. los horarios para lo que será la primera prueba del año para las categorías de APICER, el jueves 9 de marzo a partir de las 18 horas se permitirá el ingreso al autódromo de equipos y las acreditaciones el viernes el viernes 10 verificación técnica y administrativa a partir de las 10 hasta las 20 horas para todas las categorías la Fórmula Renault Plus después la clase 2 el 4.000 el 1 competiciones y el 4.000 pistas bueno, diversas tandas el día viernes después habrá reuniones de pilotos a partir de las 17 horas el sábado arranca a todas las 8 con verificación técnica y administrativa para todas las categorías a partir de las 8.30 el primer entrenamiento ya de manera oficial a partir de las 10.20 el segundo entrenamiento en forma oficial las clasificaciones a partir de las 12.20 teniendo la clase 1 el primer entrenamiento no oficial a las 15.35 después se correrán series y ya el día domingo a partir de las 8 horas apertura del espectáculo himno nacional entrenamiento para la clase 1 a las 8.15 y después todas las series y todas las finales Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 465 por casualidad por casualidad no es que la buscamos habla de alguien que debutó a nivel mundial un día como hoy y es Michelle Mouton la francesa que llegó a ser piloto oficial de Audi en el rally mundial y precisamente un día como hoy debutó como piloto oficial una niña con gustos muy particulares y muy caros decían algunos colegas la vida de Michelle Mouton desde el comienzo del automovilismo hasta su legado como la mejor piloto femenina de rally realmente una mujer que cambió la historia del automovilismo y se convirtió en la mejor piloto femenina de todos los tiempos un título que aún tiene en su poder nació en Grace en Francia inició sus idilios con los autos a los 14 años aunque recién tras terminar la secundaria pudo dedicarse al automovilismo comencé en el 72 cuenta Mouton como navegante sobre una Alpina 110 con un amigo pero yo quería manejar siempre me habían gustado los autos y apenas tuve la oportunidad la aproveché dijo la piloto recuerda el respaldo de su padre que la financió en la primera temporada tenía una moneda del papá para que la nena corra en rally aunque con una advertencia el padre le dijo si al cabo de un año los resultados no aparecen dejás esto para siempre le dijo y los resultados aparecieron inmediatamente Mouton debutó el mundial de rally en el 74 terminando el decimosegundo en el Tour de Corsa sobre la Alpina 110 se rumoreaba que sus buenas actuaciones eran el resultado de un motor fuera de reglamento aunque eso se descartó tras las inspecciones técnicas al final del año Mouton fue coronada campeona femenina de Francia y de Europa sus rivales hombres la definían como una niña de gustos muy particulares y muy caros en el 75 finalizó su séptimo en el Tour de Corsa y defendió con éxito su título femenino ese mismo año también demostró su habilidad en pista en un equipo exclusivamente femenino compuesta por ella Cristina Cremón y Marianne Homner ganó la categoría prototipo de 2 litros de las 24 horas de Le Mans ya le ganó a todos los hombres su buen resultado captó la extensión de Fiat que la contrató para manejar un Fiat 131 Avar me trabé porque me quedé pensando aquellos que vinieron a la República Argentina uno lo manejó el Lole Reutemann cuando se corrió en Tucumán allá por finales de los 70 una carrera cuando nos trataban de hacer creer que los caminos de Tucumán eran el mejor para el Mundial que los caminos de Córdoba aunque no disfrutaba mucho de manejar el Fiat 131 logró buen resultado con 3 quintos puestos que logró en Córcega entre el 78 y el 80 en el último año incluso llegó a estar segunda hasta que a poco del final el motor comenzó a fallar y en el 80 el gran momento que hoy se conmemora Audi la reclutó para el Rally Mundial en el 81 aquellas Audi 4 aquellas bestias la llamada de Audi fue un completo shock dijo Michel Mouton la decisión le dio el proyecto de la marca alemana una gran cantidad de publicidad el torneo comenzó con el abandono en Monte Carlo por fallas en el Audi después no estuvo en Suecia por inexperiencia en el hielo y brilló como nunca en el Rally de Portugal con la italiana Fabrizia Pons como navegante ganó 7 etapas y obtuvo el cuarto lugar su mejor resultado hasta ese momento a pesar de sufrir problemas electrónicos Audi sabía que Mouton iba a ganar en cualquier momento y eso sucedió en el Rally de San Remo un evento de superficie mixta con asfalto y también con ripio que le permitió ingresar a la historia de la categoría como la primera mujer en conseguir un título del mundo recuerdo muy bien esa carrera dijo Mouton pero no solo porque fue victoria sino porque también fue una gran pelea hasta la última noche después de 3 días de carrera estábamos adelante de Ari Batanen por 32 segundos y una etapa completa aún para el final esa noche no dormí y cuando estábamos por largar el último especial de 42 kilómetros miré a Fabrizia y le dije ok, nos olvidamos de todo estamos de nuevo en la primera etapa del Rally uno de nosotros se va a estrellar entonces Batanen golpeó una roca y nosotros ganamos el Rally a bordo del monstruoso Audi 4 en 1982 ganó otros 3 Rally por el Mundial Portugal, Acrópolis y Brasil Mouton terminó como subcampeón el mejor puesto de la historia del Mundial para una mujer la francesa perdía el campeonato en Costa de Marfil cuando venía peleando la carrera con su compañero de equipo el alemán Walter Rohl a ser informada durante el transcurso de la prueba del fallecimiento de su padre sin duda podría haber sido campeona mundial o podría haber esperado que termine la carrera para decirle ¿no? poca táctica el equipo y el marketing en ese momento pese a su éxito la campaña de Mouton estaba por llegar a su fin entre el 83 y el 85 participó en unas pocas carreras en el mundial y demostró su talento en otras pruebas como la trepada de la Pais Peak del 85 que ganó con un tiempo récord y la dejó en la historia como la primera participante no estadounidense en ganar y la primera piloto mujer en vencer en el 86 ganó el campeonato de Alemania de rally con un pello 205 y tras el anuncio de la prohibición de los autos del grupo B por parte de la FIA Mouton decidió poner fin a su carrera deportiva para dedicarse a la familia aunque dejó de competir no abandonó el automovilismo fue la creadora de la carrera de los campeones en el 88 y por esa época también fue parte del equipo de asistencia de Peugeot en las carreras de rally desde entonces ha corrido algunas carreras del rally histórico y en el 2020 se sumó a la FIA como la primera presidenta de la comisión de mujeres y del deporte motor no aspiro en convertirme una banderada de nada mucho menos de ningún movimiento feminista ni nada parecido lo único que quiero es que se me considere como un piloto de rally que es lo que soy al fin y al cabo dijo el día que se consagró subcampeona de rally mundial cuatro décadas después de aquel suceso se la sigue recordando esta francesa que iba muy rápido que la recordamos en la Argentina por aquella lucha mano a mano con el loco de Ipalma cuando en Argentina se corrió un bariloche una vez el rally mundial bajo la nieve y llegando a un puente frenaron Michelle Mutón y Fabrizia Pons el loco de Ipalma las pasó en la nieve por la banquina y se metió primero al puente y empezaron los dos a los gritos y el mato y el mato o sea que el loco de Ipalma era un loco sin saber el apodo y bueno ese era Luis Rubén de Ipalma que en la entrada de un puente y bajo la nieve las pasó por la banquina pero hoy se conmemora entonces el día que Michelle Mutón debutó oficialmente como piloto de rally de un equipo oficial nada menos ni nada más que en el famoso Audi 4 AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353-5694-203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados Yo les decía más temprano de algo que me habían contado en la mañana de hoy de muy buena fuente absolutamente buena fuente de un colega que la tiene muy clara y que tiene muy buenas relaciones y me dijo mira en tal encuentro que hubo hace unos días no voy a decir de qué no es una carrera no se ponga a buscar en qué carrera porque no es otra cosa pero hubo una reunión de dirigentes y de pilotos algo muy importante se hablaba y bastante sobre este tema de la reunión de Hugo Mazacane con Rosales el presidente de la CDA y Daniel Herrero uno de los máximos directivos de Toyota y que maneja la parte de competición de Toyota en la República Argentina ¿Cuál es el ruido? o cuál es lo que se dice que está a nada o muy cerca Mazacane y la CTC de quedarse con todas las categorías del automovilismo argentino puede sonar de muy loco puede que se dé pronto a fin de año el año que viene nunca pero esta reunión encima en la Viela en un lugar emblemático en Buenos Aires donde todos lo vieron esta reunión de Rosales con la de parte del Automovic Club Argentino y de cada vez más alicaída CDA de la cual venimos hablando en el programa desde hace bastante tiempo con Mazacane y que dice no, pero es para mejorar el automovilismo y una unas declaraciones muy salomónicas todo conduce a que la CTC a muy corto plazo se puede llegar a quedar con el manejo de todas las categorías del automovilismo argentino incluidas las que fiscaliza la CDA del Autovic Club Argentino veremos como transcurre el tiempo pero el rumor es fuerte y las certezas también y hablando precisamente de esta reunión en términos más tranquilos así con salida salomónica hablando mucho pero no diciendo nada esto comentaba la tercera pata de la mesa Daniel Herrero el gran directivo de Toyota ayer hablábamos con Hugo Mazacane al respecto se viralizó una foto tres personas importantes tomando un café en la biela el doctor Rosales el presidente del ACA Hugo Mazacane y Daniel Herrero ¿cómo va Daniel? buen día muy bien muy contento de estar acá en Neuquén con una carrera y bueno creo tuve la suerte de estar en esta reunión dos personas muy importantes para el automovilismo y tener una agenda abierta para hacer cosas que mejoren el automovilismo creo que es bueno para todos los que estamos apasionados de los fierros así que esa agenda va seguida adelante y bueno a tratar de hacer las cosas mejor para poder potenciar los pilotos argentinos y el automovilismo argentino siempre es bueno sumar y siempre en esa tarea está Daniel Herrero sí como fanático del automovilismo obviamente todo lo que pueda hacer para ayudar al automovilismo lo voy a seguir haciendo y obviamente contento porque siempre que hay diálogo uno puede hacer cosas puede explorar ideas nuevas y creo que ellos dos van a trabajar por el bien del automovilismo ¿puedes saber un poquito más de qué se charló? ¿cuánto duró el encuentro? no estuvimos casi dos horas y la agenda fue abierta acerca de todo el tema de lo que es el automovilismo lo que son los autódromos la seguridad de los pilotos la proyección de los pilotos argentinos en el futuro lo que puede ser de un piloto extranjero que venga a correr a la Argentina así que creo que fue una agenda abierta para arrancar posibles actividades que se puedan hacer en conjunto de acá a futuro su racing con mucha representatividad este año también en varias categorías sí la idea es seguir creo que lo van conociendo a lo largo de los años cada vez que encaramos un proyecto son proyectos de largo plazo no es que estamos para entrar y salir y creo que ha funcionado bien llevamos la marca muy fuerte a toda Latinoamérica desde Argentina así que vamos a seguir trabajando en eso y en la medida que podamos como lo hemos hecho tanto en el Stock Car como en el INS en Estados Unidos llevar pilotos argentinos a que puedan manejar ahí lo vamos a seguir haciendo estuvo cerca en Viedma el desafío de ganar en el turismo carretera faltó muy poquito acá están más bravas las cosas pero Toyota sigue apostando fuerte con el Camry en el TC sí tuvimos el año pasado de desarrollo y creo que en Viedma fue donde tuvimos el auto más competitivo lamentablemente un pulón de biela nos imposibilitó de haber ganado por primera vez creo que el auto estaba muy firme acá hemos penalizado un poquito por ahí perdimos un poquito el rumbo pero es parte del aprendizaje y creo que demostramos claro que no bajamos los brazos vamos a seguir trabajando de hecho desde que el auto se puso en pista a la Quali tuvimos un salto importante así que esperemos que ahora en la carrera los dos puedan ir bien para adelante ¿desmiente todo eso? un fuerte rumor que se generó en las redes sociales donde es gratis escribir que Toyota se va del TC no, para nada y menos ahora que somos competitivos no, no, no es como digo todo lo que hacemos son proyectos de largo plazo estamos muy bien el equipo está muy bien con nosotros sabíamos cuando arrancamos en esto y ayer nos reíamos en la cena porque muchos me decían que era imposible lo que íbamos a hacer y a mí me gusta desafiar esos imposibles estamos acá yo creo que hay una mejora muy muy grande del auto en Viedma demostró que es capaz de ganar y eso creo que es el claro esfuerzo de todo un equipo que ha trabajado y no bajo los brazos todo el año así que vamos a seguir con este equipo y como digo todos los proyectos son de largo plazo no es para entrar y salir un gusto Daniel como siempre conversar contigo muchas gracias y a disfrutar de la carrera la recordamos lo que le decíamos en el comienzo del programa el cambio de circuito el cambio de escenario pero no de fecha para la segunda competencia del año del TRT del campeonato de enduro y de motocross de la gente de Ticino no será Belville por los motivos que le comentábamos antes por ahí usted llega ahora al programa los bomberos voluntarios de Belville cumplen 70 años de su fundación en esa semana y por lo tanto tendrán un gran festival con desfiles con presencia de bomberos de muchas otras localidades y ciudades de la provincia por lo tanto no podrían estar cubriendo la carrera por lo tanto se hizo un trueque un enroque y la fecha de Belville de Belville pasa el mes de junio y la fecha de junio que era de Pampayasta pasa el mes de abril digo bien abril no se corre en marzo se corrió prácticamente el último día de marzo cuando comenzó el campeonato en Ticino no hay carrera en marzo entonces abril 15 y 16 va a ser Pampayasta circuito de los Algarrobos mayo esa fecha no se mueve va a ser Pilar y Belville toma la carrera que era de Pampayasta en el próximo mes de junio Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Mariano Warner habló sobre sus posibilidades en Estados Unidos y dio declaración antes de viajar al país del norte donde estará compitiendo en la Trans Am Series donde correrá con un Ford Mustang Mariano conversoso de su viaje al país del norte donde del 9 al 12 de marzo se disputará la segunda cita del año Nuevo Orleans y el de Paranest estará participando con un Mustang alistado por el Memo Corse durante enero Mariano ya había realizado pruebas en Sebrin pese a no correr la competencia voy con las mismas expectativas que fui a Sebrin conocer hermanarme con la pista con el equipo y con el funcionamiento en general me sorprendí en Sebrin así que espero que sea algo similar declaró el entrerriano que por la noche estará partiendo rumbo a Estados Unidos en cuanto a las características de la Trans Am Mariano comentó me llamó la atención que tengan caja en H no tienen autoblocante así que el piloto tiene que ser muy preciso en los frenajes y con el acelerador tiene una condición mecánica distinta a lo que estamos acostumbrados acá el piloto no solo tiene que ser preciso sino que tiene que mover el volante porque tiene mucho valor en el neumático y por lo tanto tiene mucha deriva el hombre de Ford comentó cómo será su cronograma una vez allá habrá entrenamientos el jueves por la tarde esta carrera en particular es jueves, viernes y sábado por eso la idea es estar bien temprano para poder recorrer la pista y ver todos los detalles como ustedes ya lo escucharon comenzó a salir en el día de hoy la publicidad de la primera competencia del año de la Fórmula Bullense la gente del Club Peñarol con todo ya prácticamente listo para arrancar el año con sus cuatro categorías la Fórmula Bullense la clase A la categoría el turismo pista clase 1 o sea los FIE 128 y el TC 4000 fin de semana del 19 de marzo o sea tercer fin de semana de este mes de marzo la Fórmula Bullense arranca en el circuito Gustavo Longo de Serrano allí en el sur de la provincia de Córdoba aproximadamente 30 kilómetros al sur de la Boulaye la categoría más antigua de la Federación de Córdoba recordemos arrancó en el año 78 e hizo carreras ininterrumpidamente durante todos estos años inclusive llegó a ser una en el año de la pandemia después bueno se tuvo que parar todo y fue un campeonato bianual fin de semana del 19 de marzo la Fórmula Bullense está arrancando en el Gustavo Longo de Serrano el equipo M Sport o sea el equipo privado de rally apoyado por Ford que corre en el mundial de rally hace muchos años que usa la marca Ford pero nunca fue oficial habló de la mano de Richard Millener que es el jefe del equipo y cree que la unión entre Ford y Red Bull en la Fórmula 1 para el año 2026 puede ayudar a las aspiraciones del equipo de rally a principios del año 20-23 Ford anunció su alianza con Red Bull para colaborar en el desarrollo de sus motores en la Fórmula 1 a partir de esa temporada las dudas en el mundo de los rally no tardaron en surgir pero la marca americana confirmó que su expansión en el gran circo de Fórmula 1 no afectará a sus actuales programas de automovilismo entre lo que se encuentra el World Rally Car Ford es una de las tres marcas que han firmado el reglamento de rally 1 del World Rally Car introducido el año pasado y actualmente compiten con un auto con un Puma como ellos le dicen por la publicidad pero en definitiva es un Ford Fiesta desarrollado en colaboración con la escudería M Sport esta escudería también cuenta totalmente con el respaldo de Red Bull uno de los patrocinadores más visibles en la decoración de los coches de Ocanac y Pierre Lube que este año también forma parte del elenco de pilotos de la casa austríaca reflexionando sobre la nueva incursión de Ford en la Fórmula 1 milenar mandamás de la estructura británica cree que la alianza podría ser beneficiosa para el rally para el equipo en el futuro Ford va a entrar a la Fórmula 1 lo que es fantástico pero aún queda eso bastante lejos esperamos que mientras tanto se refuerce nuestra asociación tanto Ford como nosotros tenemos un acuerdo con Red Bull así que esperemos que su incursión en la Fórmula 1 también nos ayude a crecer a nosotros bueno se enganchan de todos lados los muchachos y bueno la posibilidad que por allí Ford les dé una mano un poco más grande a este equipo de rally que los represente en la medida que puede a nivel económico mil disculpas realmente se nos pasó ayer con tanta información que hay esta semana con cosas que nos quedaron de la semana anterior por el tema de estar de vacaciones y son dos cumpleaños de dos fieles oyentes de Derrapando así que mejor tarde que nunca como dice el popular dicho criollo vaya el cumpleaños feliz de todos quienes hacemos Derrapando para Tito Ferreira nuestro oyente de Villa Carlos Paz de todos los días que cumplió años el 6 de marzo y el día 7 de marzo cumpleaños cumplió años Adrián Rosso que es quien maneja la categoría de la Fórmula 5 allí en Pampayasta Norte así que reiteradas disculpas por habernos atrasado un día después que nos enteramos de los cumpleaños pero bueno con tanta información y con tantas cosas realmente se nos pasó así que Tito Ferreira que nos escucha todos los días desde Villa Carlos Paz y Adrián Rosso de Pampayasta Norte para ellos dos vaya este cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz nos arrimamos de a poquito los 500, nos quedan muchas notas de protagonistas y novedades e informaciones en lo que respecta al Córdoba Pista. También vamos a estar hablando en el programa de mañana de lo que es una nueva fecha del Mundial en Villa Langostura, el Mundial de Motocross Claresta, este circuito que desde hace varios años es denominado por los pilotos y los equipos como el mejor circuito del mundo. También vamos a estar hablando de José María Pechito López, arranca la temporada para el WEC con las 12 horas de Chevrin y este fin de semana habrá pruebas comunitarias en un circuito distinto a los otros por el trazado, por cómo es, porque una parte, lo mismo que el de San Petersburgo, es una vieja pista de aterrizaje de un aeropuerto, otra parte es un autódromo, hay baches, ahí el piso está desparejo, así que bueno, un gran compromiso para las escuderías, para poner los autos a punto y ahí estará el piloto de Río Tercero. Nos quedan, por supuesto, más notas del Córdoba Pista, protagonistas del Enduro del Verano que se corrió el fin de semana anterior, también protagonistas e importantes del karting sobre tierra que terminó, perdón, que comenzó, terminó la primera fecha, claro está, arrancó en el circuito Ricardo Rizzati de la ciudad de La Boulaye y muchísimas cosas más de cara este fin de semana que hay, turismo nacional, un fin de semana que también, hay mucha actividad internacional, pero todo eso se lo contaremos mañana, 19.30 horas, en una nueva emisión de este programa que se va por nombre de Derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa.